¿Quién es? ¡Ah! ¡Sorpresa! Va bien, ese es quien. Hoy que vengo a saludarles. Venimos todos con gusto y placer a felicitarles. El día en que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya se amaneciendo, y a la luz del día noció. Levántese de mañana, mira que ya amaneció. ¡Vamos! Con las mires y flores, este día voy a dorredar. Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. Si nos dejan. Mi querida, gracias Chaparrita. ¡Aplausos a la Chaparrita! ¡Feliz! Muchas gracias, yo también te amo muchísimo. Oye Chaparrita, ¿algo que le quieras decir a tu marido? Te lo amo mucho, porque luego voy a llorar. No, llora, nos da rating. Dígalo, bonito. ¡Ah, yo quiero también! ¡Feliz! 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 Te amo mucho, soy muy contenta que has tenido un 32 años bien contento. La verdad es que te festejo, te amo con todo mi corazón, eres muy feliz, me encanta verte pleno, me encanta que tu felicidad la compartas con todos nosotros y con los que nos están viendo, eres una persona que brilla por dentro y por fuera y solo te quiero desear que sigas siendo muy feliz y todos los que tengas aquí en tu corazón se hagan realidad y te amo mucho. Gracias, tú eres mi realidad. ¡Bravo! Compadre, Adrián Marcelo, ¿algo que le quieras decir a tu señora esposa a tus 32 años? Pues que en estos tiempos tal vez no muchos se atreven a tener lo que la chaparrita y yo tenemos. Es un amor muy bonito. Sí, sinceramente, ella me entiende como nadie, yo creo que ni mis padres me entienden como ella y bueno, sí, les mando un abrazo a mis papás también, pero es bien valiosa en mi vida y ¡ah! ¿Qué fue, mole? Todo bien. Yo la verdad... ¡Ah, no, perdón! Nos metimos en el papel. Mi Trixi, mi Trixi, de hecho, este es tu momento. Y gracias a la producción por hablar de la chaparra, por ponerse de acuerdo con ella. Gracias al mariachi, a todos los participantes que también siempre me han tirado muy buena vibra, al pastel también.